Hola chicos, bienvenidos a Lufvc 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 Vale, vale, ya está. No se puede pasar cualquier cosa. Vale, seguimos. Espera un momento que cargue esto, tío. Nos está contada Daniel Pratt. Vale, pues vamos a practicar primero porque boxeo. Ya no me acuerdo ni como se pegaba Daniel Pratt. Pea, pea, pea. Un momento. Vamos a entrar ahí y destruirlo. Ya. Ya. Oh, nice job. Oh, nice job. Oh, nice job. Oh, nice job. Vale, vale, vale. Bien. Vale, veo que tanto no me está olvidado. Como que lesiones. Me he lesionado. Soy tantísimo, tío. Descansa, prefiero descansar. Vale, 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 vale. Quiero que te empujes hoy. Dilele todo lo que tienes. Vamos. Me encanta esos disparos. Me encanta esos disparos. Me encanta esos disparos. Una buena combinación allí. Espérate, 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 ¿cómo? A ver, él este, ¿está entiendo? ¿Eres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pusche aquí! ¡Vamos! 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 ¡No sé cómo lo hago, tío! ¡Vamos! 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 ¡Games! Pues este es el de las CPU que me tiene que hacer la submisión y no me lo va a hacer. ¡Hadmelo, coño! ¡Venga! Estamos aquí para trabajar. ¡Vamos! ¡Estás trabajando ahí! No viene a hacerme la submisión. No, ya me cansé, tío. Se supone que tienen que venir a hacerme la submisión. Ahí encima me voy a lesionar. ¡Venga! ¡Uy! ¡Cómo lo he esquivado! ¡Toma! Por lesionarme. Vale, chicos, me ha dejado tontito. ¡Vamos, las últimas 10 segundos! ¡Vamos! Me ha dejado tontito. Me ha dejado tontito. El primero lo voy a poner fácil. La dificultad lo voy a poner fácil. La dificultad lo voy a poner fácil. Para calentar. O sea, para estar en caliente ya. ¡Vamos! 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 semaines! ¿Y se venía bien? ¡Vamos! ¡En serio! En teoría no tiene que apostar tan fácil. Pero es para practicar, ¿sabéis? Porque llevo muchos días jugando. Así que, mm. Si lo pongo normal me van a ganar Si si tu baila, tu baila Desafio Siempre me gusta Vale Donde va No, he's on top of him looking for a finish Ah Alright, he's got the full mount now Is this one of the most dominant positions in MMA? Is that fair to say? It's a very dominant position It's one of the most ideal positions you can get to Especially if you are fighting someone That doesn't truly understand That they're not in as much danger as they are Because it's dangerous But there are a lot of outs And if a person isn't very understanding of that Then you can really, really put some damage on Oh, big punch land And both guys really throwing with a thorn He's hurt He's hurt He's hurt Back to the feet Very good Let's go Let's go Let's go Just the way he drew it up As he gets the knockout victory here tonight It's hard to land a strike more flush than he did right there And I'm not even sure the opponent saw it coming So he'll see the replay And probably shake his head But ultimately this is a huge result And a huge win for that fighter here tonight What a kick Well, what a moment for him here tonight A huge knockout on one of the sports players Okay, let's see if I'm going to put him in the hand That is one they'll be talking about for some time Present, present Present I'm listening I'm listening I'm listening Let's go So the celebration is on with him and his team And rightfully so A monumental result tonight as he gets the win by now He spoke it into existence He said Over and over to anyone that will listen I am going to knock this man out He did it in an even more impressive fashion Than he ever could have imagined ¿Por qué te envías al coco a Portoni? La verdad es que esta claro, vence por KO sobre Franchise y no lo he cambiado. ¡Gracias por ver el video! Vale, contra este sí, que gana el puesto a 15. Si gana, se supone que... Venga, va. ¿La fuerza me dice que este gana le echas a una oferta de combate ofensivo y hace poco de efecto este gana? ¿Cómo le puedo responder? Vale. No, no quiero enfados. Pues, venga. Vamos con el sparring. Vamos a aprender esto. Vale, tiempo para trabajar. Vamos. Venga. Roquea golpes al cuerpo del cierre. Eh, eso sobraba. Guarante. Te voy a dejar KO con el otro. Que no me des patadas que luego me lesiono. Tengo que esperar a KO. Tengo que esperar a KO. Venga. Te estoy diciendo no me des patadas así que luego me lesiono. Te estoy ya vintiendo y no me haces caso. ¿Cómo era la patada ahí? Vale, vale, vale. Ya estoy, ya estoy, vale. Toma. Buen golpe. Es un buen golpe. Lo he dejado. 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 Buen trabajo ahí. Si lanzas volumen así, vas a caer a todos. Estoy listo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Si la cago. Invitación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, quiero esta, a ver. Ok. Quiero que te empujar hoy. Dilele todo lo que tienes. Vamos. Hostia, le deja a tonto. Hola, ¿y esta patada? Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no, no. Levántate, levántate. Perdón, perdón. A ver. Vale, me estoy equivocando. Soy tonto. Es este, es este. Espérate. 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 ¡Dios! ¡Dios! Se ha quedado hundido. Espérate. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Bueno, el siguiente de hoy con Magni tenemos las cámaras activadas. ¿Creo que debemos conservar la grabación para más tarde? Sí. No entiendo a qué viene eso, pero bueno. ¿Qué pasa ahora? Hey Jonathan, cambios de planes para este combate. Stephen se ha adicionado y no puede luchar. Tengo que buscar un sustituto. Omari Amedo. Por si quieres va a tener combate. No, pues ya lucho contra este. Pues vaya mierda, tío. Nos acercamos al combate y sé que normalmente le gusta a mi moral. Pero vamos a trabajar un poco más para asegurarles que estamos a punto. Vale. O sea que nos lo alargan más. Última hora. Bueno, el bueno no puede combatir contra TJ Yona, pero no está todo. Pero hoy hay que ofrecer el control de el plazo de Enomari Amedo para enfrentarse TJ Yona. Vamos a provocar, vamos a provocar un poquito. No me sorprende que TJ Yona sigues combatiendo. Este tipo es de igual quien sea. Su contrincante. Solo pregunto que este juego está en Yona nunca tenga que ponerse en mi lugar. Y si se retira del combate con Nine o en Mari, Amedo que sea temporada de caza. Uy, hay pique, hay pique, hay pique. Hay pique. A mí me sumestiman, pero ya veréis lo que puedo hacer. ¿Este en qué puesta está, tío? O sea que yo me iba a enfrentar contra un Néstor del top 15 para ponerme ahí en la fila y me lo han quitado así por la cara. Porque esa persona es el contrincante. A ver. Mierda, me has olvidado cambiar la dificultad. Mierda, no lo puedo quitar aquí. No se pierde, ¿no? El combate. Creo que no. Vale, vale. Quiero probar la dificultad normal. Ahora sí. Nos trae mucha victoria por la intención de Kono McGregor. Wayne Sainz Yohana Sensen, momento antes de la comienza, una mejor de comer de torsión. Y ahí está el primer de entera, es González. ¿Quién es el primer de entera? ¿Quién es el primer de entera? ¿Quién es el primer? Es algo que se ve muy bien. Lo que se ve bien. Con un golpe de entera, un golpe de mano, un golpe de mano, un golpe de mano. Un golpe de mano, un golpe de mano, y puede ponerse a dormir. No hay duda de eso. Él va a intentar ponerse en una clínica de clínica de nuevo aquí nuevamente. Sí. Ahí entra el contrinkante. All right, here he is for my money, Mike, the most well rounded fighter in this division. A true mixed martial artist at his core, and he believes he'll have a lot of advantages ¿Quién se conoce? No tiene ningún problema. Pero te voy a ganar. Se va a caer. Bueno, por favor. No, 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 pero no tiene ningún problema. Profesional en 2010. Víctor, 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 Víctor. O sea, tiene 30 combates. Y de las 30 ha perdido 8. Y las otras 22 han ganado. Para él. Vamos a ver. Qué tan bueno eres. Ahora es normal, chicos. Ahora es más difícil. Pero voy a intentar ganar. 35 años, yo 20. So, more than 15 years, the gap in age between these two fighters with similar height and reach. Now, for the official introductions, the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. A kickboxer holding a professional record of three wins, two losses. He stands, six feet one is tall, weighing in at 170 pounds. Hiding at a mechakakala, Russia, Omari Rakek Akvedov. And when the action begins, our referee is in charge. Even Love. Venga. You ready? You ready? You ready? You ready? You ready? You ready to go for round one. As men, hope you know, this young man won his last fight by knockout. No TKO, flush knockout form the last time out. Now, he is getting a shot against a truly elite fighter in this division. The question is, when the challenges get stiffer, will his game raise up to that next level? Throughout his career, when the challenges have gotten tougher, he has raised his game. That is exactly the goal in front of him tonight. Man, striking classes in session. Beautiful punch there. Great job landing. What a damaging punch. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by this gentleman. When you're in the clinch, you can pull down on the head and land with beautiful punches to the head. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body... Wait a minute. Yeah? Uy. And he landed the right hand there. Stuffed the takedown there. How good is his takedown defense? Whoa! Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got a pressure. He's gotta go chase that finish down now. Ah. Achmedov goes for the clinch here, and this is just a means by which to recover. He is stunned. Under three minutes remain in round one. No, he's got... No, he's not supposed to be pulled. He's got a push on him, man. He's got a push on him. And it's the boss. He's got a push on him. You're not supposed to push. But he's not supposed to pass. He's too shy. He's just shy, man. He's smushed. Go, go. Good job. Está tonto, tío. No sé ni dónde anda. Vale, vamos a descansar, que así no podemos ir. ¡Catado! ¡Uy! ¡Catado! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Bien! 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 Venga, parcero. ¡Está muy mal, chicos! ¡Bien! 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 oh ah, es este ah, tío, que quiero subir Uff, salí de un combate fácil TJ1 después de mi elección así que esa victoria no me sorprende ¿Envidia? Mira el tipo que está fijando en la elección hablando de combates fáciles lo que es fácil es hablar desde el sofá DIOOOOOOS En toda la boca Se lo has explicado Nada como una victoria por KO Madre mía, pedazo KO el de González Lo importante es que TJ1yona derrota a un rival de última hora Lo vive ni a kilómetros Uff, Yona Yona llega a la cima tras las arriesgadas situaciones de que te comete con pocas antegracias El cambio de rival de última hora no es problema para TJ1yona Si siempre estás listo no tienes que prepararte, ¿verdad? Así que TJ1yona salió como rival de sustitución de última hora Pero aún así se hizo cada victoria Que no subimos, tío Bueno, estamos ahí, eh Venga, va Quiero jugar contra este Quiero contra este tío, va Ahora que Wendys se ha recuperado tendremos el muy esperado comente contra TJ1yona Voy a exponerte cuando combatamos TJ1yona Espero que hayas disfrutado de este pequeño descanso ¿Por qué digo TJ1yona? Le voy a decir Yona y ya está La boca que elugió vuelve al asana de lao Ojalá combatidas tan bien como tuiteas ¡اه! ¡ah! ¡er! ¡er! Ay, ay, ay Me alegro de que hayas ubicado qницы de Yona Y Wound Book tengo muchas ganas Bueno, pues hay que practicar chicos Hay que practicar Vale Eh, espérate Que no estás disperforado Ah, solo da eso Vaya mierda Quita pesado Eh A ver, quiero probar No es así, tío ¿Por qué no me sale ahora? Y 30 para ir Vale Vale Amo la forma en que atacaste a esas piernas y llegaste a la cima ¿Verdad que me van a enseñar algo mejor, pero eso ya lo se hace? Cuidado que se ha lesionado otra vez A ver si va a poner otra excusa ¿Qué? ¿Qué? ¿Giratorios con apoyo del puerto? ¿Vale? ¿A ver? ¡Ah! ¿A ver? No ¿Está guapo esto, eh? GG Nuevo movimiento que esté Nuevo movimiento que esté Nuevo movimiento que esté Nuevo movimiento que esté Te salgo courtesy Te salgo Por cajo. En el asalto 1. Voy a dejar el correo de este comentario acabado por cajo en el primer asalto de dinero a la cuenta. Pero ¿cómo me lesiona si no estoy entrenando? Vamos a ver. No tiene sentido. Qué prestación por el combate. La entreno duro. Dejo una deja de vacuar y vuelvo al gimnasio. Vale, vamos. velocidad, tiempo, reacción. Ese es el objetivo de hoy. Pero no. ¿Me entiendes? ¿Qué me tiene que venir a hacer? Ahora vamos a subir un poco. ¡Gracias! 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 Vale. Vale. Maintain control and moved into some dominant positions Lo que quiero es, no me acuerdo como era el otro LT y RB Con Y, vale No, no LT, vale Venga 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 El partido Menstruo Y a continuación, es un campeonato de la division de welterweight UFC En 2011 Bueno, él es uno de los más logros estrikeros en esta división. Sprawl y brawl, lo que quieras decir, él va a intentar mantener esta pelea en el día de hoy. No importa cómo hacerlo, todo lo que quiere hacer es estar en sus pies y en el rango, te atingir con los hermosos jazos. Te atingir con los brazos de la pelea 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 de la pelea. Y ya está, voy a ganar este. Es over, J.K. Ahí entra mi oponente. De supuesto que lo es, porque Steven Wonderboy Thompson está en esa tránsula de la pelea 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 de la pelea. Este es un gran counter-striker. Si te pierdas el enemigo contra Steven Thompson, vas a dormir. No puedes escrocharlo, tienes que tomar tu tiempo. A la mayoría de sus luchas se ve muy similares, porque chicos no sabrán cómo abordar el estilo de la pelea de la pelea de la pelea de la pelea de la pelea. ¡Ojo! Hay tensión, hay tensión, ¿eh? Se están diciendo cosas. Me viene la cara de cabrero. Yo también estoy comiendo, ¿eh? ¡Cuarenta años! 133, 176 de peso, 191 de alcance. ¡Cuarenta años! ¡Ya es un puto veterano! ¡Ladies y gentlemen! ¡This fight is three rounds in the UFC Walter White Division! Introducing first... ¡Fighting out of the blue corner! A kickboxer, holding the best of the record down. 4 wins, 2 losses. He's down, 6 feet 1 is tall, weighing in at 170 pounds. ¡González! ¡Vamos! And now introducing his opponent, ¡Fighting out of the red corner! A karate fighter, holding a professional record of... 16 wins, 8 losses, and 1 draw. He's down, 6 feet tall, weighing in at 170 pounds. WTF, he's getting bugged! Eh... I haven't said it's name, he's getting bugged. Eh... He's getting bugged! Eh... Mira cómo va. Tranquilo. Tranquilo. ¿Te crees que ya no lo sé tampoco? Tranquilo, tío. Tío, ¿y qué va por mí? ¿Dónde vas? Venga. Toma. ¡Vamos! 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 ¿Para qué? ¡Venga! A dormir un poco. ...certainly a lot for our replay guys to work with in the truck. This was a clinic tonight in terms of mixed martial arts acumen in every realm of the game. And once he got to the top, he started to land brutal ground impound until the fight was called off. Just a dominant performance from the top position. Ready for the official decision Bruce Buffer has it. Ladies and gentlemen, referee Dan Mergliate has called a stop to this contest at 3 minutes 40 seconds in the very first round. To play the winner by... ...Knockout... ...Gothane. Well, we congratulate him on a huge knockout here tonight. He'll probably keep that smile while he's asleep. ... ... ... ... Madre mía, vaya a cabo. ... ... ... destacada el rey de las patadas laterales de Stephen Bondewoy Dog-chan. Deberíamos haber subido algo. No hace falta ningún anuncio, Joel, bajo los guantes del centro de octagono de lo que supone que se señalan las cargas. Vale, eso no importa. Tiene una buena trayectoria, pero Derek ha hecho hoy a ficiar que se retirara del esporte y comenzará a hacer el próximo campeonato con entrenado. Hay un número al lado de su nombre esta semana, TJ. ¿A qué será lo siguiente de poder interrumpir en el top 15? Hace mucho que pegaba esta clasificación. Ahora el resto del top 15 ya no puede esquivarme. Ah, se está esperando TJ. Una hora de brilla. ¿Qué combate de Jonah? Lo espera merecido la pena. Es difícil superar ese caos de Jonah. Madre mía, estamos en el top 15. Ahora se lo hay que ir para adelante. Y González gana por KO. Toma. Soy tonto, tío. Tonto, tonto, tonto. Tonto. Tonto, tonto. Que el otro está muy callado, ¿no? Contra... No. Otra bestia, no. Yo quiero subir. Dame otro. No hay tres días. Puesto sexto. Pues venga, pues contra este tío. No. No han dicho nada en las redes sociales. Bueno. Vamos a algo fácil porque tengo un poco de prisa. Este va a ser el último combate. Antes de terminar el directo. No son golpes, combatientes de boxeo. Al choc contra el combatiente de boxeo, mantener la distancia para dar la mejor acción para que no le boxe. Practicar lanzamiento de golpes contra el combatiente de cemento y de trinta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dime que sí? ¡Oh! ¡Pinsa que la cama vaya! ¡Oy! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, straight right! ¡Oh! ¡Oh! Head kick there, blocked by Diaz. Big punch lands over the top. How's he gonna follow this? ¡Oh! Right to the target. Let's see if his opponent can survive. I cannot believe he's still standing after taking that punch. Just missed on the front kick there. We are very touched. Take it! He touched! No, he gave me a suggestion. You have to be very careful when you take these big ground and pound strikes. You need a controlled posture on the bottom. And if you're the top guy, the guy that's looking to finish continue to gain posture. And bring out of his opponent. You gotta be careful playing around for too long here on the ground. Venga! He's out! He's out! He's out! He's out! You knew if he landed that weapon repeatedly it should be a short life for his opponent. But that was just one perfectly placed strike that his opponent didn't even see coming. It landed flush. And the rest, as they say, is history. Big knockout win for him here tonight. I will take a look back at the highlights and we're gonna find that nasty head kick somewhere in this highlight rip. Just an incredible result for him here tonight. A very nice head kick to finish the fight. But don't ignore all the work he did with his hands. And give credit to the opponent. The opponent was in there every step of the way. And in order to get a fighter tonight, like he got tonight, both guys... We sent it inside the Octagon. To Bruce Buffer for the official decision. First round. Well, their vision is on. Ah, me... Okay guys, here's the direct. Let's see what the fans tell us. Look, 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 look. Take. I'm sorry... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. How many people are running over the clan? I've lost my account. menos parís como es un cabo estamos en el puesto 13 vamos subiendo los chicos vale chicos pues aquí acaba el directo gracias por lo que os habéis pasado tanto en el directo anterior como en este y nos vemos mañana a la una y media hora que haremos media horita de directo sobre fifa ultimate haciendo el objetivo bueno ya ya lo pondré por twitter vale lo que menos 6 por twitter seguirme y la mañana un saludo